Hola, soy... Oye, tengo examen de biología esta tarde. ¿Me ayudas con lo del gen dominante y recesivo? Siéntate. A ver, yo tengo los ojos cafés. Sí. Es un gen dominante. ¿Tú los tienes verdes? Verdes. Es uno recesivo. Sí. Entonces, si tú y yo tuviéramos un bebé, hay un 75% de que tuviera ojos cafés y un 25% de que fueran verdes. ¿Estás pidiéndome matrimonio? ¿Estás hablando en serio? Claro, claro.